Limpiaba el agua del río, como la estrella de la mañana... ...limpiaba el cariño mío... Nuestro viaje nos lleva hoy a dos ciudades gaditanas... ...San Fernando y Algeciras. En ellas seguimos las huellas de Camarón de la Isla... ...una de las voces del cante hondo más privilegiadas... ...y de Paco de Lucía... ...uno de los mejores guitarristas de la historia. Ambas bahías se hermanan... ...para rendirles tributo en una ruta conjunta... ...la Revolución Flamenca. Un peregrinaje que retrata sus barrios de origen... ...los paisajes que les marcaron... ...sus aficiones y costumbres marineras. Emprendemos viaje en busca de las raíces de dos visionarios... ...que renovaron el género y formaron con su arte... ...una pareja de leyenda. Desembarcamos en Algeciras... ...para descubrir aquellos rincones... ...que impregnaron las composiciones y personalidad de Paco de Lucía... ...su vecino más universal. Junto al acceso central del puerto, que lleva su nombre... ...lo primero que encuentra el viajero... ...es una escultura en bronce en su honor. Como deseaba, está pegada al mar... ...con el que soñaba cuando estaba lejos. Es un monumento a su trayectoria... ...a sus casi 40 discos grabados... ...y sus cuantiosas aportaciones... ...como adoptar una posición novedosa... ...para sujetar la guitarra con las piernas cruzadas. Por méritos propios... ...fue el guitarrista español contemporáneo de flamenco más importante. Antiguamente la tocaban hacia arriba... ...como la guitarra clásica se sigue tocando... ...pero él innovó y empezó a ponerse la pierna así apoyada... ...y bueno, a día de hoy todos los artistas lo hacen... ...pero es gracias a Paco". A poca distancia está el Parque María Cristina... ...un clásico jardín andaluz... ...que fue escenario de algunos de sus conciertos... ...aquí conocemos la historia del cajón... ...un elemento de percusión... ...ya indispensable en el flamenco... ...que introdujo Paco tras oírlo de gira por Sudamérica. Lo estaba tocando Caíto... ...Caíto era un percusionista peruano... ...cuando Paco llegó en el 1977... ...se quedó impactado por el sonido del cajón... ...y le compró el cajón a Caíto... ...por 30.000 pesetas de aquel entonces. ¿Y cómo se toca el cajón? Tiene la parte aguda... ...imitando a la punta del zapato del bailaó... ...y la parte grave que imita la suela... ...y suena así. Vamos a hacer ahora un poco de palma por bulería... ...vamos a hacer un juego de palabras... ...que lo vais a entender muy facilito... ...yo soy de Algeciras... ...yo soy de Algeciras... ...yo soy de Algeciras... ...perfecto... ...y ahora todos juntos con el cajón... ...al otro lado de los restos arqueológicos... ...de las murallas meriníes... ...encontramos una callejuela... ...llamada Antaño Munición... ...en su niñez... ...estaba repleta de bares... ...hoy desaparecidos... ...que daban refugio al Cantejondo... ...la cuna del talento sin embargo... ...hay que buscarla en la bajadilla... ...en la calle San Francisco nació precisamente... ...Francisco Sánchez... ...su nombre es real... ...era hijo de Lucía... ...portuguesa... ...de quien tomó su apellido artístico... ...y de Antonio... ...un algecireño que tocaba la guitarra. ...para inculcarle la cultura flamenca a sus hijos... ...como él no podía llevárselo a esas fiestas... ...donde normalmente lo que había era gente adulta... ...pues el padre Paco traía... ...el ambiente flamenco a su casa... ...y lo adaptaba también para que... ...sus hijos pudieran... ...poco a poco ir... ...conociendo lo que era la cultura del flamenco... ...entonces... ...Paco y sus hermanos desde muy pequeños... ...comenzaron a vivir... ...lo que era el flamenco en su propia casa... ...entonces esta casa... ...no solamente fue donde nació el artista... ...sino que también fue donde nació el arte de Paco de Lucía. Este barrio está muy próximo al de San Isidro... ...el más antiguo de Algeciras... ...en el siglo XVIII... ...se denominaba Matagorda... ...y era una colina donde se cultivaban vides... ...atesora los recodos más coquetos del núcleo urbano... ...con sus macetas y calles empedradas... ...la elevación y dificultad de su relieve... ...le han permitido conservar su esencia. En la parte baja... ...asistimos a una actuación en vivo... ...en un establecimiento que recrea la cultura... ...de los tabancos jerezanos... ...similares a las viejas tabernas... ...que existieron en la localidad... ...nos ayuda a imaginar el ambiente... ...de aquellos largos araos de la calle Munición... ...donde tocaba el padre... ...para ganarse un dinero extra... ...donde se dio cuenta... ...de que faltaban guitarristas... ...y que era la formación que les procuraría a sus hijos... ...exigiéndoles el máximo nivel... ...la perfección. ...desde que se concibió el proyecto... ...teníamos muy muy claro... ...que tenía que tener... ...un espacio dedicado... ...una especie de... ...de culto al maestro ¿no?... ...porque realmente lo sentimos como tal... ...como el gran maestro... ...Paco de Lucía es el Mozart de España... ...y eso... ...en su tierra, en su pueblo... ...en Algeciras tenía que estar en algún sitio... ...y lo que hemos hecho ha sido... ...poner en valor... ...el gran patrimonio... ...de flamenco... ...que tenemos en el campo de Gibraltar... ...dar un espacio... ...a esos jóvenes artistas... ...que están ahí... ...y que quieren salir adelante. Siguiendo los acordes... ...el maestro nos dirigimos a la Plaza Alta... ...es el corazón de la población... ...desde que se reconstruyó la ciudad moderna... ...sobre las ruinas de la musulmana... ...en este espacio... ...en el que jugaba en su infancia... ...se alza la iglesia de La Palma... ...que lo despidió en su funeral... ...tiene el mismo trajín... ...que la cercana Plaza Baja... ...o de Abastos... ...donde también es posible... ...rememorar un capítulo de su vida... ...entre el colorido de sus frutas y verduras. El padre de Paco de Lucía... ...tenía un puesto donde vendía tela... ...de vez en cuando su hijo la acompañaban... ...y hacían caligrafía... ...estaban aquí ayudándole... ...los más mayores a darle una mano... ...y el ingeniero Torroja... ...diseñó este mercado... ...con una bóveda... ...que se le llama el paraguas... ...porque está esa en forma de autógono... ...y no tiene ninguna columna dentro... ...esa es la curiosidad... ...y la peculiaridad de este mercado". La cúpula de este edificio de 1935... ...sin nervios... ...ni sustentación interior... ...fue durante unas décadas... ...la más grande del mundo de este tipo... ...bajo este ingenio... ...deleitan al visitante... ...las señas de identidad... ...de la gastronomía local... ...la variedad... ...y frescura del pescado de la costa... ...del que nuestro protagonista... ...era fan empedernido. No hay que perderse un lugar... ...que tuvo un significado... ...muy especial para él... ...el Rinconcillo... ...al que dedicó... ...uno de sus tangos... ...su rostro permanece plasmado... ...en uno de los muros... ...de esta abarriada marinera. ...prácticamente las familias de Paco y Lucía... ...todos tenían viviendas aquí en el Rinconcillo... ...una playa muy familiar... ...una playa que era del pueblo de Algeciras... ...Paco cada vez que tenía dos días libres... ...prácticamente se venía... ...a relajarse al Rinconcillo... ...a disfrutar de pescar... ...porque se... ...se pegaba los días... ...ahí con un botecito... ...todo el día... ...pescando... ...después pues... ...disfrutaba de la playa... ...chando... ...los partidos de fútbol con los amigos... ...y cuando eso pues también pues se venía... ...a disfrutar un poco de los peces de aquí de la Bahía... ...tenemos los chipirones, los calamares... ...el centollo... ...que es muy típico aquí... ...el salmonete, el lenguado... ...la hurta". Este chiringuito... ...incluido a ritmo rumbero... ...en uno de sus álbumes... ...es uno de los múltiples negocios... ...situados frente a la orilla... ...con vistas a la Roca de Gibraltar... ...y al trasiego de barcos que definen esta bahía... ...afincado en la Riviera Maya Mexicana... ...Paco se alimentó de la energía del mar... ...hasta sus últimos días. Caminando por el Paseo de la Cornisa... ...alcanzamos el viejo cementerio... ...donde el artista quiso descansar eternamente. Desde ese momento se convierte este lugar... ...en un punto de peregrinación... ...no es que venga gente en masas... ...porque la música de Paco... ...tampoco era una música para las masas... ...pero sí es muy interesante... ...comprobar como Paco fue... ...capaz de tocar los corazones... ...de muchos amantes de la música... ...de muchos aficionados... ...de civilizaciones... ...y de países absolutamente diferentes... ...y dispares... ...y siempre hay un goteo... ...en este cementerio... ...de personas que vienen de muy lejos... ...de Brasil, de Rusia por supuesto... ...y Japón... ...de Canadá, de Alemania... ...que vienen a traer flores... ...que vienen a sentarse un rato... ...delante de la tumba... ...a meditar, a reflexionar... ...a rezar. Acompañados de las panorámicas... ...del puerto Bahía de Algeciras... ...lo bordeamos en dirección sur... ...este puerto es fuente de prosperidad... ...y riqueza para la comarca... ...el primero de España... ...y del Mediterráneo... ...para su ampliación se ganaron terrenos... ...y actualmente... ...las instalaciones portuarias... ...ocupan lo que fue... ...el Arenal del Chorruelo... ...la playa que estaba delante... ...de uno de los establecimientos hoteleros... ...de Andalucía con más solera. Esta playa... ...que no existe... ...de la que sólo quedan ya estas escaleras... ...que comunicaban... ...al hotel con la misma... ...da nombre a una... ...a una bulería de Paco de Lucía... ...una de las más conocidas... ...y... ...y es curioso porque... ...el hermano de Paco... ...el hermano mayor, Antonio... ...trabajó en este hotel de Botones... ...y Paco recordaría... ...a lo largo de su vida... ...en muchas ocasiones... ...las historias que Antonio contaba en su casa... ...relacionadas con el hotel... ...era un mundo totalmente distinto... ...a lo que se vivía en la ciudad... ...y sobre todo en el barrio de La Bajadilla... ...y contaba las propinas que recibían... ...los equipajes que traían... ...los coches en los que venían los... ...los huéspedes Paco... ...recuerda eso... ...en muchas entrevistas... ...a lo largo de su vida. ...en las paredes de este edificio victoriano... ...cuelgan fotos de aquella época de esplendor... ...su mobiliario y decoración... ...mantienen intacto su sabor británico... ...desde su inauguración hace más de un siglo... ...y se convirtió en uno de los primeros hoteles de España... ...y de los más caros. Nació en el año 1890... ...cuando el gobierno español... ...quiso hacer una línea de férrea... ...entre Bobadilla y Algeciras... ...entonces el gobierno español... ...pues propuso la obra... ...a una compañía inglesa... ...su jefe era Alexander Henderson... ...y le gustó tanto la zona... ...que quiso hacer un hotel... ...en la última parada del tren... ...desde que se construyó y se inauguró el hotel... ...han estado viniendo personas importantes al hotel... ...aristócratas, gente famosa... ...por ejemplo estuvo Alfonso XIII... ...estuvo Abba Garnes, Olson Welles... ...y Paco de Lucía". Está rodeado de jardines... ...que constituyen un auténtico oasis... ...en las cercanías del puerto... ...y alberga las ruinas... ...de una mezquita del siglo VIII. Continuamos por el litoral... ...tras el rastro del músico... ...hasta Punta Carnero... ...en el entorno del faro... ...nos hacemos una idea... ...de cómo la fuerza del paisaje... ...influyó en su obra. Desde aquí se divisan las costas de África... ...y contemplamos la ciudad entre dos aguas... ...que es Algeciras... ...entre el Mediterráneo y el Atlántico. Hay unas grandes corrientes... ...porque las aguas del Mediterráneo... ...son mucho más cálidas... ...y por tanto padecen más la evaporación... ...pierden nivel... ...y ese nivel pues el único lugar que tiene... ...el Mediterráneo para recuperarlo... ...es el Estrecho de Gibraltar... ...es un lugar de paso de aves migratorias continuo... ...que aprovechan todos los observadores de aves... ...internacionales para venir aquí para verlo... ...y desde luego... ...es la única reserva de la biosfera... ...de las proclamadas por la UNESCO... ...que abarca, que tiene un territorio... ...que abarca dos continentes... ...el norte de Marruecos y Andalucía... ...él se inspira aquí... ...para poner título ¿no?... ...esa rumba que improvisa... ...que es casi de relleno... ...y que sin embargo se convierte... ...en uno de sus mayores éxitos... ...uno de sus éxitos internacionales... ...más arrolladores... ...sonaba en todas las emisoras de Radio Fórmula... ...se ponía en las discotecas... ...la gente lo bailaba... ...eso fue para Paco... ...una revolución... ...y totalmente un shock... ...eso él no podía esperarse... ...que un músico flamenco... ...consiguiera llegar a un público... ...tan grande ¿no?... ...nos marchamos de Algeciras... ...con la mirada puesta... ...en el verde de la Sierra Luna... ...donde brota el Río de la Miel... ...que inmortalizó en sus bulerías... ...en mitad de un frondoso valle... ...de Alísos y Alcornoques... ...y nos vamos... ...tras las huellas de la que fue su otra mitad... ...durante una década... ...la voz que acompañaba su instrumento... ...José Mongecruz... ...camarón de la isla... ...avanzamos por la carretera de la Costa... ...la Nacional 340... ...que delimita el Parque Natural del Estrecho... ...para recorrer... ...los alrededor de 100 kilómetros... ...que separan las ciudades que vieron nacer... ...a los dos genios... ...a dúo... ...iniciaron una revolución del flamenco ortodoso... ...que marcó un antes y un después... ...las estampas y olores a sal... ...que tanto influyeron en ellos... ...guían nuestro viaje... ...a nuestro paso, en el término de Tarifa... ...vamos dejando atrás... ...playas vírgenes como Valdevaqueros... ...vigilada desde las alturas... ...por la Loma de San Bartolomé... ...y numerosos e impresionantes espacios naturales... ...y pueblos pintorescos... ...hasta llegar al centro de la costa atlántica de la provincia. El Parque Natural Bahía de Cádiz... ...dibuja el marco de excepción de nuestro nuevo destino... ...San Fernando... ...tierra natal de Camarón. Entre sus alicientes... ...una de las playas... ...más extensas de Andalucía... ...Campo Soto... ...está habitada desde la prehistoria... ...y los fenicios... ...construyeron en la isla Santipetri... ...el Templo de Hércules... ...más tarde... ...en el siglo XVIII... ...se levantó una fortificación... ...para proteger la costa... ...y la entrada a la ciudad... ...a la que conduce el caño. Por el puente Zuazo... ...accedemos a esta población... ...que se desarrolló en torno al castillo de San Romualdo. A tan sólo unos pasos... ...coincidiendo con el primer aniversario de su muerte... ...se levantó en 1993... ...el monumento al embajador isleño... ...más internacional... ...es el primer hito de nuestra ruta dedicada a Camarón... ...sobre un pedestal de la piedra autóctona ostionera... ...se erige su figura con actitud sosegada... ...se funde con ella... ...una amalgama de formas... ...que sintetizan elementos marinos propios de aquí... ...como ostiones y cañaillas. A escasos metros... ...una visita imprescindible... ...esta venta... ...donde se empapó de flamenco... ...y nació su quejío... ...escuchando primero... ...y deslumbrando después... ...a grandes figuras de renombre. ...en este salón que estamos... ...antiguamente se le llamaba... ...cuarto de los cabales... ...aquí es donde la mayoría de los flamencos... ...del contorno es donde venían a buscarse la vida... ...venían buscando a los dueños de las... ...de las compañías flamencas como Caracopa... ...que les diera después una oportunidad en la gira... ...que ellos hacían por toda España... ...el nació en el 50 en el año 63, 64... ...fue cuando empezó a... ...a frecuentar la venta... ...después de morir Camarón... ...este reservado se dedicó entero a él... ...además que él siempre venía aquí a comer... ...que a él le gustaba comer en este reservado... ...el Camarón de Verda cuando viene aquí... ...se le tiene que saltar la alegrima por fuerza ¿no?... ...aquí hay muchos objetos de él... ...como la camisa ¿no?... ...por ejemplo que llevan el bautizo de su hijo pequeño... ...la verdad que estas paredes respiran flamenco... ...respiran Camarón y respiran arte... ...y entonces el que... ...el que le gusta de Verda al flamenco... ...y le gusta Camarón... ...lo percibe". La venta se ha convertido en un santuario... ...una especie de museo plagado de curiosidades... ...entre las fotografías... ...algunas con Paco de Lucía... ...cantaor y guitarrista... ...firmaron nueve discos a la Limón... ...entre 1969 y 1977. Fundada hace casi un siglo... ...aquí hay que probar... ...uno de los platos más representativos de San Fernando... ...las tortillitas de camarones... ...precisamente de los crustáceos... ...con los que se elaboran... ...proviene el apodo del artista... ...por su tez blanca... ...y porque era muy inquieto... ...su tío le puso el sobrenombre... ...de Camarón... ...posteriormente... ...también se le conoció... ...como el príncipe de los gitanos. Paseamos por la calle Real... ...Centro Neurálgico de San Fernando... ...y arteria principal que la atraviesa... ...de este a oeste... ...hasta la Iglesia Mayor... ...este templo destaca por sus torres gemelas... ...y fue sede del juramento... ...de las primeras Cortes Constituyentes de España... ...en 1810. Esta Iglesia es de reminiscencias coloniales... ...un estilo renacentista... ...un poco barroco también... ...y las cúpulas son características... ...porque siempre que se llegaba... ...por el puente Subazo... ...era como las dos cúpulas... ...que daban la bienvenida al visitante... ...es justo en esta Iglesia... ...donde podéis ver al su de Nazareno... ...y Camarón como muchísimos isleños... ...era muy devoto... ...fijaros hasta qué punto... ...que él después de casarse... ...vino a pedirle la bendición... ...es decir, él vino aquí... ...lo con su Nazareno... ...le dijo que se había casado... ...y que si él estaba de acuerdo... ...y él le dijo a su hermano... ...que efectivamente... ...el Nazareno le había dado su bendición... ...le había dicho que... ...que sí, que estaba contento con su boda". En el trayecto podemos contemplar... ...más ejemplos de la arquitectura del siglo XVIII... ...casas-palacios que contrastan como veremos... ...con las viviendas sencillas... ...que rodean los orígenes... ...de Camarón de la Isla. Nos detenemos en la calle Amargura... ...donde se ubica la fragua... ...en la que trabajaba su padre... ...y donde José acudía desde niño... ...también lo acompañaba... ...a vender los artículos por los pueblos... ...especialmente, Alcayatas Gitanas. La calle Real termina en la Plaza del Carmen... ...el epicentro de un popular barrio... ...Las Callejuelas... ...surgió al amparo de la iglesia conventual... ...Nuestra Señora del Carmen... ...en la que fue bautizado el artista. Desde lo alto de sus calles empinadas... ...pueden verse espléndidas vistas... ...de las marismas y salinas... ...del Caño de Santipetri... ...en las que han trabajado... ...tradicionalmente sus habitantes. En la calle del Carmen está la casa... ...en la que se crió Camarón... ...que es hoy un centro de interpretación. En esta primera clave de la isla a San Fernando... ...vamos a ver cómo San Fernando... ...es completamente una isla... ...está rodeada de agua... ...caño de Santipetri... ...bahía de Cádiz, Océano Atlántico... ...de ahí el nombre de Camarón de la Isla... ...¿por qué se dice Isla de León?... ...pues simplemente porque... ...la familia Ponce de León... ...en el siglo XV... ...era los dueños del castillo... ...del puente y de la tierra... ...y por lo tanto se conocía este lugar... ...como Isla de León... ...por la familia Ponce de León... ...el motor económico eran las salinas... ...el marisqueo... ...el pescado... ...la construcción de barco... ...evidentemente la gente más humilde... ...vivía en este barrio... ...esto era un patio de vecinos... ...donde vivían en forma de alquiler... ...seis familias... ...al fondo... ...era donde estaba todo lo común... ...para las seis familias... ...es decir, la cocina, lavadero y retrete... ...las figas eran de madera... ...era tapial, adobe, barro... ...y el patio era en un principio de tierra... ...una vida muy humilde... ...muy modesta... ...pero muy alegre... ...porque en el patio... ...cualquier excusa era buena... ...para organizar una fiesta". Este no es un museo al uso... ...no hay objetos personales... ...pero transmite al visitante... ...cuáles eran sus hobbies... ...sus palos del flamenco preferidos... ...o cómo eran las pequeñas estancias... ...en las que vivía junto a sus padres... ...y sus ocho hermanos... ...en una de esas dos habitaciones... ...un íntimo homenaje... ...con la leyenda del tiempo de fondo. Es uno de sus álbumes más emblemáticos... ...con sus sonidos rockeros y de jazz... ...ha pasado la historia... ...como una obra superlativa del género. Continuamos hasta La Peña... ...otro de los principales puntos de encuentro... ...del flamenco en San Fernando... ...el propio Cantaor puso la primera piedra... ...para su edificación... ...poco antes de morir... ...es un centro activo... ...donde se citan para actuar los mejores artistas... ...y se celebra anualmente... ...el concurso... ...Memorial Camarón de la Isla. Nuestro itinerario tras la huella de Camarón... ...también nos permite... ...de otro modo... ...profundizar en la idiosincrasia de la ciudad... ...y toparse con algunos... ...de sus edificios más relevantes... ...como el Real Instituto y Observatorio de la Armada... ...de corte neoclásico... ...que es el responsable... ...de la hora legal en España... ...pero sobre todo nuestro viaje... ...es un recorrido sentimental... ...que culmina en el Cementerio de San Fernando... ...en el Mausoleo de Camarón... ...un lugar que congrega... ...a sus muchos seguidores... ...tanto la escultura... ...como el diseño que representa la ciudad... ...son obra de artistas isleños. Concluimos en la otra playa de San Fernando... ...la cacería de Ocio... ...su encanto radica en su minúsculo puerto... ...con barracas de vivos tonos... ...para guardar los aparejos... ...alguna habilitada como bar. ...de un refugio de pescadores... ...montaron herba este... ...en el año 1934... ...Camarón siempre venía aquí... ...a esta playa a bañarse... ...venía con su familia, con su madre... ...con Paquito de la Isla... ...que es un amigo suyo de aquí... ...también que canta... ...y siempre ellos por aquí se han amarrado... ...tomando los vinitos y... ...las mojarritas que cogía aquí antiguamente... ...y lo que tenemos de aquí... ...son pescaditos de aquí... ...de la cacería de este barrio... ...las zapatillas, las doradas... ...los lenguados, choquitos... ...las papitas aliñán... ...de todas partes del mundo... ...que vienen aquí antes... ...y muchos famosos que vienen por aquí... ...cantantes". Camarón fue un asiduo de este enclave... ...que sirvió para rodar... ...algunas escenas de las cintas inspiradas... ...en su vida de película. En San Fernando y Algeciras... ...el viajero puede seguir los pasos... ...de dos genios del flamenco... ...puede comprobar... ...como la presencia de Camarón de la Isla... ...y de Paco de Lucía... ...se respira en numerosos rincones... ...de sus respectivas ciudades natales... ...y en la memoria de su gente. Los dos... ...se atrevieron a experimentar... ...con un género intocable hasta entonces... ...fueron leyenda... ...antes de su muerte... ...y la leyenda se acrecienta con los años... ...en estas tierras que saben amar... ...y suenan... ...a Revolución Flamenca. ... 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